El Baúl de los Recuerdos De Teatro Breve Mucho antes de ser reconocida como la primera dama de Teatro Breve, Lucien Hernández trataba de ganarse la vida desarrollando otros personajes. Las instrucciones dicen Resuelve cada problema usando el espacio disponible en la hoja de trabajo. Entonces, decide cuál es la mejor contestación entre las alternativas que se te dan. Aquí, debajo de las instrucciones, hay un encasillado que dice Información de Referencia, con una serie de fórmulas matemáticas. Eso también va a estar en el folleto de la prueba. Así es. O sea, que no nos tenemos que preocupar por recordar las fórmulas porque nos las dan. Bueno, si ustedes han estudiado geometría, se las deberían saber. Es más, yo les diría que eviten depender de las fórmulas del folleto porque en realidad están ahí por si en algún momento las necesitan. Así que no les viene mal un repasito. Ya que estamos hablando de geometría, ¿por qué no hacemos uno de los ejercicios de práctica? Cuestión de ver cómo es. Seguro. Aquí hay uno relativamente fácil. Si el perímetro del triángulo de RST es tres veces la longitud de RS, entonces RT es igual a, y se nos indica que la figura no está dibujada a escala. ¿Qué quiere decir eso? Que los tamaños de los lados y de los ángulos puede que no sean como se ven dibujados en el folleto. Así que no se dejen ir solo por lo que ven. No lo pudiste haber dicho mejor, no se dejen ir por lo que ven, porque lo que ven hoy puede ser mucho mejor que lo que vieron ayer. Roy Sánchez Bahamonde fue otro de los que empezó su carrera como actor dramático. ¡Y qué dramático! ¿Quién va a verme a un lado? Sí, señor. Pues hable. Señor, vengo a pedir su permiso para abandonar el regimiento. ¿Está usted loco? ¿De dónde saca una idea tan descabellada como esa? Señor, la vida militar no es para mí. Es esa muchacha como se llama... Dina. ¿Es acaso una india sediciosa? De hecho, una pregunta, soldado. Señor, ella no tiene que ver nada en eso. Miente, soldado. ¡Floria Sahar! ¡Floria Sahar! Dina. Amor mío. Tenemos que pensar en las consecuencias. Claro que pienso en eso. ¿En qué piensas? Pienso que... Pienso que tendremos muchos hijos y que tendremos un terruño donde serás de nuevo campesino. El talento de Roy no solo se limitaba a derretir corazones con su presencia, sino que también las derretía con su voz. ¡Bella Dina, bella Dina! ¡Quiereme por Dios, mi cielo! ¡Que la suerte me cindina! ¡Sé tu vida mi consuelo! ¡Ese fue otro momento de... ¡El Baúl de los Recuerdos! ¡De Teatro Breve!